El teatro Chacen Pouac mori Ladies and gentlemen, il show comincia in 5 minuti 5 minuti 3 minuti 3 minuti 3 minuti Adio 10 secondi 5 secondi 3 2 0 5 minutos de suplementariedad ¡Eco! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Ch ñ t u t u t u t u! No, Romero y Juliette son capítas como eso. ¡Maché, cosera! ¡Hola Romero! ¡Ah, va bene! ¡No tocare! ¡No tocare, no tocare! ¡Vito! ¡Viva! ¡Ay, no me肉é! ¡Juliette! ¡Azgarlo! No, como sea! ¡Juliette! ¡Don't let me so insatisfied! ¡No, como sea! ¡WOOOO! ¡Suscríbete al canal! 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 En el marco de un cambio intercultural entre España y Moldavia, se chef Drago Popovic. ¡A la ustedes, les tveja de Moscú! ¡Híjá! Chidil, chidil, final a ver mucho más difícil, necesitar la participación de señorita. Chidil, chidil, chidil. 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 No, 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 no. Su l'ambrocchia, su l'ambrocchia. L'ambrocchia, su l'ambrocchia. L'ambrocchia, su l'ambrocchia. 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 ¡Marche a ser! ¡Marche a ser! ¡Mister! 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 ¡Mister!